¿Dónde están mi látigo y mis chores? Además, también se desaparecieron mis lingotes de oro del faraón Carlos Rancés. ¡Quiero que aparezcan ya! Mira, ya te lo voy a decir por B7. Yo no sé dónde está, no sé quién es Carlos, yo no sé dónde están tus chores, yo no sé dónde están, a mí no me va a ser la culpa de que tú no hayas plantificado tu maleta. Eso debería estar ahí. ¿Qué pasa? Yo te escucho, yo te estoy acusando. Pero escuchame tú a mí, chico. Escúchame tú a mí. ¡Ando de comisión, papá! ¿Cómo te voy a entender? Yo te consigo, yo te consigo acusar, no te preocupes hermano, que te hablas conmigo. Va a llegar el número uno y le vas a decir que vas a ser parte de Carrillo, ¿ok? No, no, chico, yo no estoy en ningún, en un aeropuerto. Yo estoy en la clínica, se me parece que he sido todo, oíste. Pero ese es que a veces que nosotros dos tengo la operación barata, oíste. Mira, me están llamando, oíste, me están llamando, te llamo más tarde. Escúchame a que tú veas. Atención, doctor Carrillo es solicitado a la sala de emergencia. Doctor Carrillo es solicitado en la sala de emergencia. Ajá, te dejo, oíste. Tranquilo que usted anda conmigo. Usted anda conmigo, tranquilo. Por el sarcófago de la momia. El supercriollo. Ay. Lana Croft, ¿cómo está mi amor? Tan bella como siempre, mi reina. ¿Para qué soy bueno? Mira, te tengo la tanga barata, el hilo dental, los cacheteros para hombres y mujeres. El de hombres te está llevando burda. Ay, Carrillo. Ajá. Mira, este caballero no me quiere responder por mis cosas. No te vuelvas loco que con la cara tiene, tranquila. Tranquila que usted anda conmigo. Mira, papá, ¿tú sabes leer? ¿Cómo que sí se lee? Bueno, ¿qué te pasa? Claro que se lee. ¿Qué dice en ese credencial? Está creyendo. No dice nada. Lo que tiene son 100 lucas. Ay, me está sobornando. Me está sobornando. Me está sobornando. Ah, ¿tú sabes lo que dice la ley de aquí de aduana? ¿Tú sabes lo que dice, no? Puedes pagar una cana fuerte, hermanito. Claro, también te puedo sacar, pero estánda conmigo. No, no, pero ¿qué te pasa, tío, Ale? Si tú eres el que me está dando esto. No, 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 chico. Yo tengo testigo. Esta Lara Croft, tengo testigo de que usted me estaba dando... Me está sobornando. Yo soy un hombre de serio, yo. Mira que no me la calo. Yo lo que vi era que tú... Calladita, 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 te ves bonita. No tengo la roma en la cara que tiene. Es más, tengo testigo. Y aquí tengo, aquí ven, el acta de soborno. Firmada por un juez, hermanito. Mira, aquí está. Firmada por un juez. No, esta, esta no está filmada. Está filmada por el que la reactó. No, está filmada por el juez que va aquí. Oye, ¿verdad, chico? Tranquilo, eso no es ningún problema. Déjame llamar al juez Chirino. ¡Epa, le Chirino! Carrillo, Carrillo, sí, Carrillo. Mira, tengo un problemita aquí en el aeropuerto. ¿Tú crees que tú te pasas a hacer como el tipo? Ahí viene para acá. No, pero ¿hasta cuándo ama está aquí? ¿Cuándo va a llegar ese juez? Ajá. ¡Epa, mi hermanazo! ¡Epa, súper criollo! Mira, necesito una segundita tuya. Este es un acta de soborno del señor acá que me está sobornando. Entonces, yo me la firme ahí, papá. ¿Cómo no, Carrillo? Permíteme una pluma ahí. ¿Cuál quieres? 70, este es la 80 de esta. Ajá, depositamelo en bancón. Dale, pues. Tú sabes que bancón o ya, porque te... Ya has pagado, ¿no? Yo te he pagado. Está difícil, ¿no? La depositar. Permíteme, pero te lo había firmado. ¿Algo lo había firmado? Dame para sacar al amigo aquí. Este hombre me salvó la vida. El mismo día que me iba para fuera de aquí, me sacó el pasaporte. ¿Para dónde ibas tú? ¿Para dónde ibas? Bueno, él sabe para dónde ibas. Carrillo, ¿usted sabe que para usted lo que no ibas? Vale, 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 vale. Pues, está hablando cosas a ti, adelante. Ay, mira, aquí, aquí está. Lo que pasé, se había caído. Mira. Ay, por antes, vaya. Se cayó, se había caído para acá. Me falta mi oro. ¿El qué? ¡Mi oro! Ay, mira, se cayó también. Aquí está. Mira, vale. Se cae, se la cosa aquí se cae. Y si eso pasa mucho, vale. Se pasa bastante, hay mucho caído. La belleza criolla es más poderosa que la fuerza de las pirámides. Mira, 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 tengo orgullito de ser la pirámide, o sea, que tú vas aportando y al final te metes. ¿Te quedas, no estás? Ah, bueno, dale, pues. Dale, ve. ¿Cuánto puedes? Vámonos. ¿Tú sabes? Trata conmigo, trata conmigo. Mira, no te vuelvas loco, me con la cara que me me hiciera, bolíva. Dame, me, dame acá. Pero no me lo había escuchado. ¡Dame acá, chico! Está bien. Estamos hablando, bolíva. Dale. No, mi talmita con ese bicho. Listo, vamos, pues. Esa chama se habla raro, ¿no? Oh, feísimo.